Muy buenos días a todos y a todas presentes hoy en esta rueda de prensa. Le damos las gracias por su presencia. Es muy importante ya que este año estamos cumpliendo 268 años de existencia, rindiéndole culto al Santísimo Sacramento del Altar. Todo aquel que contribuye son promeseros a honores, como no son los medios de comunicación. Pasan a ser promeseros a honores porque contribuyen con la difusión de nuestras actividades. Pero la danza de todos los 2.555 hermanos cofrades será por la paz. La paz de Venezuela. Por la paz de Venezuela. Bueno, en principio, más que saludarlos, agradecerles su participación. Queremos mencionar que hemos dispuesto de un dispositivo de seguridad, hemos articulado con la Fuerza Armada Nacional, con las policías de la región de Artubi y desde luego con la Mancomunidad Policial para incorporar 331 funcionarios porque la fe mueve montaña y este es un pueblo de tradición y fe. Así que bienvenidos a San Francisco de Llan, patrimonio inmaterial de la humanidad, tierra de esperanza, tierra de paz, tierra donde todos cabemos. Bajo el cielo de Llan cabemos todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos